Se ha desvelado una de las noticias más esperadas de la semana. Celanova pasará a la final del concurso de Ferrer Roche para iluminar la Navidad. En la final del concurso competirá con la Alberca, una aldea que se encuentra en la provincia de Salamanca, en Castilla y León. El certamen al que concurrieron seis candidaturas de diferentes comunidades autónomas afronta ahora su recta final y poco queda ya para saber quién se alzará con el galardón. Celanova entera y también Ourense están movilizadas para lograr el máximo número de votos hasta el 10 de diciembre. El pueblo, que finalmente gane el concurso, será elegido como el más bonito y Ferrer Roche iluminará sus calles para Navidad. Las votaciones siguen abiertas a través de la página web de Ferrer Roche, que también ofrece acceso a los vídeos promocionales de los pueblos candidatos y más información relevante de cada municipio.